Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar como os dije, el módulo que gestiona mejor la batería con el tema de los servicios de Google Play. Es un módulo que se llama 12 con Z, entonces esta funcionalidad supuestamente viene desde Android 5, Android Marshmallow y lo que hace es gestionar la batería cuando el teléfono está apagado. Pero ya sabéis que los servicios de Google Play consumen muchísima, pero muchísima batería y hay gente que opta por poner otro tipo de servicio o no usarlos o utilizar otras ROM para no utilizar esos servicios. A día de hoy hay alternativas absolutamente para todo, incluso para Google Play, mejor o peor, pero las hay. Y hay gente que no le gusta absolutamente ni Gmail, ni le gusta Google Play, ni le gusta YouTube, incluso utiliza otras aplicaciones como Viral, etc. Pero en este caso, como yo tengo instalado a Magist, soy usuario root, instale un módulo que es este que vais a ver ahora. Ahora, vamos a deslizar hacia aquí, módulos que se llama Force 12 Oreo, ¿vale? Este módulo lo vais a encontrar en la descripción del vídeo y lo único que tenemos que hacerlo es meterlo en nuestra memoria interna. En este caso, pues voy a ir yo a Mace, a mi gestor de archivos, y lo tenemos aquí, ¿vale? Force 12 Oreo, lo único que tenemos que hacer simplemente es en Magist, le damos a módulo, vamos a entrar en Magist de nuevo, le damos aquí, al símbolo más, nos metemos en nuestra tarjeta, o sea, nuestra memoria interna, yo en este caso, pues, es esta que tengo aquí, le damos a Download, que es donde lo tengo yo en la carpeta, y seleccionamos Force 12, una vez que le demos, se flasheará, y le daremos al botón Reiniciar, un botoncito que sale aquí negro, que pondrá Reiniciar, le damos, y listo. Y vosotros diréis, ¿para qué vale esto? Pues, muy sencillo, lo único que tenemos que hacer en los ajustes, nos vamos a Batería, vamos a buscar Batería, Servicios, estoy ciego, vale, Batería, le damos aquí, Optimización de Batería, y antes, aquí, en estos módulos que salen aquí, salía Servicios de Google Play, y me decía que la batería no estaba disponible, o sea, no podía optimizarlo, pero ahora, si nos fijamos, si nos vamos a todas las aplicaciones, vamos a buscar Servicios de Google Play, que está aquí, y ahora ya nos deja optimizarlo. ¿Qué pasa? Pues que se supone que cuando está el teléfono en pantalla apagada, gestiona mejor el tema de los servicios, los invernas, por así decirlo, no está todo el día mandando paquetes de datos, y se supone que gestiona mejor la batería, incluso cuando estás jugando a los juegos, en tiempo real, no chupa tanta batería. Eso dice el creador, creador que dejaré abajo en la descripción el hilo para que lo sigáis, pero hay unos contras, ¿vale? Según él dice, optimizar estos servicios puede hacer que no te llegue algunas notificaciones. Él insiste en que WhatsApp, Telegram, Twitter, YouTube, etc., le llega perfectamente. Es más, recalca que su aplicación es Telegram, o sea, su aplicación principal es Telegram y WhatsApp, y que siempre le ha llegado en todo momento los WhatsApp y los Telegram. Pero lo único que ha notado es el tema de los correos, que le llegaban con, a lo mejor, 5 o 10 segundos con retraso. Pero bueno, una cosa que, si te gestiona mejor la batería, y el correo tarda 5 segundos más en llegarte, yo casi que prefiero mejor la batería. Así que bueno, es pronto para decir algo, no os voy a decir que me ha dado 37 horas de pantalla, porque lo instalé anoche, y son las 11 de la mañana, y todavía es pronto para decir cómo se gestiona o cómo va. Pero sí que es verdad que él dice que se nota muchísimo. No hay pruebas de las horas de pantalla, pero bueno, yo lo he instalado, si siguen llegándome las notificaciones, y si por H o por B, pues me da un 30 o 40% más de batería, bienvenido sea. Así que lo único que tenemos que hacer es irnos a servicios de Google Play, darle a optimizar y listo. Así que bueno, simplemente esto. Yo creo que, de momento, voy a estar pendiente de cómo funciona la batería a partir de ahora. Yo creo que la va a gestionar muchísimo mejor, porque los servicios de Google Play chupan muchísimo, pero muchísima batería. Y es uno de los motivos por los que la gente, como os digo, deja de utilizar estos servicios, y siempre busca alternativas a Gmail, a Play Store, a YouTube, etc. Porque chupan muchísimo. Es lo que tiene, ¿no? Utilizar Android, que es de Google, por así decirlo, y te tienes que comer todos estos servicios, y todo lo que chupe, todo lo que conviene, y bueno, es lo que hay. Así que bueno, me ha parecido interesante traeros el vídeo, y digo, bueno, esto es una cosa interesante que no estaba en el canal, y que seguro que más de uno lo ayuda. Así que nada chicos, si te ha gustado, dale a like, compártelo, que toda la gente que tenga un Xiaomi Mi A1 se entere de que se puede incluso tener supuestamente mejor batería. Y bueno, pues si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita, muy importante, para notificarte en todo momento de mis vídeos. Únete al grupo del Xiaomi Mi A1 para enterarte también de las últimas novedades, y a mi canal de Telegram. Y bueno, pues poco más que deciros. Un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!